Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube, lo cual resultará muy interesante en el caso en el que añadamos unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos o descuentos, que alguno deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo el beneficio o regalo o descuento gorda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos esta rueda de abdominales de la marca Adidas con un 40% de descuento y es que baja desde los 20€ a tan solo 12,20€ en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por tan solo 12,20€ muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29€ por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío cómo podemos evitar los gastos de envío en Amazon muy sencillo, o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29€ o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de mayo te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y churros de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas adiós